Orestes Barbero se ha reencontrado con su mejor versión en el rosco y con el triunfo en pasapalabra después de que en los cinco programas de la semana pasada hubiera sido incapaz de doblegar a Marian Manteca e incluso tuviera que hacer frente a la prueba de la silla azul después de 17 programas sin hacerlo. Este lunes, el burgalés y la castellonense han protagonizado su decimoquinto enfrentamiento y han jugado por un bote que ha ascendido a 964. 0-0-0 euros. Tras el empate en el programa del pasado viernes, este lunes no ha tenido lugar la prueba de la silla azul, con lo que Orestes ha contado con la ayuda de la modelo Noelia López y el humorista Jorge Cadaval, la mitad de los morancos, en el equipo azul, mientras que Marian ha tenido el apoyo de la modelo y presentadora de televisión María José Suárez y el humorista César Cadaval, la otra mitad de los morancos, en el equipo naranja. El equipo naranja, el de Marian, ha arrancado mejor que el equipo azul en las dos primeras pruebas acumulativas de segundos. En una de cuatro ha acertado dos preguntas más, 20 a 24, y en la pista musical ha aumentado su renta en el marcador al adivinar las tres canciones, 0 a 11. Sin embargo, Orestes y los suyos han acortado distancias primero en sopa de letras, 35 a 25, y han culminado la remontada en donde están, 0 a 20. Así las cosas, el burgalés ha conseguido 75 segundos y la castellonense ha logrado 60 segundos. Orestes, un tirón de 11 aciertos en el rosco Para empezar, Orestes ha afrontado el rosco con 160 segundos, mientras que Marian lo ha hecho con 15 segundos menos, esto es, con 145 segundos. El burgalés ha firmado un inicio inmaculado, con un tirón de 11 aciertos, mientras que la castellonense ha empezado más dubitativa, pasando en la A. La distancia entre ambos concursantes ha ido en aumento hasta el punto de que cuando el primero ha acabado la primera vuelta, con 20 aciertos y sin errores, la segunda apenas llevaba 5 aciertos. En la segunda vuelta, Orestes ha respondido correctamente dos preguntas más y se ha quedado a solo tres letras de resolver el bote de pasapalabra y así llevarse el bote. Marian, por su parte, se ha quedado sin opciones de bote en la primera vuelta cuando con apenas siete aciertos se ha equivocado en la cero, ya que ha contestado octanaje en vez de octano, unidad con que se mide la potencia y el valor antidetonante de un combustible para motores de combustión interna. Con la M, la P y la I por resolver, Orestes se ha quedado sin opciones de bote con la segunda de ellas, ya que ha dicho por ciúncula en vez de pelde, en los conventos de la Orden de San Francisco toque de campana que se realiza antes del amanecer. Marian, todavía en la primera vuelta, ha cometido su segundo error en una palabra que contenía X, ya que ha dicho neocórtex en vez de córtex capa más superficial del cerebro. Con una cómoda renta en el marcador de ocho aciertos más y un fallo menos, el burgalés ha firmado su segundo desacierto en la M, cuando ha contestado Marea en vez de Melenas, nombre del grupo de música que publicó el álbum Días Raros, el cual contiene la canción Tres Segundos. Marian se ha acercado hasta situarse a tres aciertos de Orestes pero se ha despedido de cualquier opción al cometer su tercer error en la Z, ya que ha respondido Zola en vez de Seselí, apellido del dibujante autor de la novela gráfica La peste de 1998. El burgalés ha ratificado su triunfo acertándola y, lo que le ha permitido concluir el rosco con 23 aciertos y dos fallos y dejar sin opción no ya de victoria, sino de empate, a la castellonense. De este modo, Orestes, que ya tiene asegurados 87.600 euros, afrontará este martes su programa número 143, mientras que Marian, que tiene garantizados 4. 800 euros deberá enfrentarse a la prueba de la silla azul para participar en su programa número 15. El bote, por su parte, ascenderá a 970.000 euros. El bote, por su parte, ascenderá a 970.000 euros, afrontará este martes su programa número 15.